Música Y un doble vaso traigo en mi mano y en la derecha traigo los daimons También un cierrito que me cuidan, no se me asosten, no es pa' atrasarlo La lumbra andamos, no nos quemamos, que cuantos somos, pues somos varios, pues esto no hay miedo Nervios de acero para jalarnos cuando debamos, venenos saco, la bolsa llena de feria buena Libretas llegan, manden maletas, pa'l otro lado pasan mandado Y aquí se cumplen con los encargos, si coronamos nos enfiestamos y no paramos El polvo blanco pa' alivianarnos, traigan de todo, que no les acuen Porte fino al aire intelectual, bien el cuello se le ve un torsaleando en clicado Se ve jalado con una morrita acompañado Y pues ya empezamos, con nadie hablamos, pa' transportarnos como diez carros Y aquí se cumplen con los encargos, si coronamos nos enfiestamos Y un doble vaso traigo en mi mano y en la derecha traigo los daimons También un fierrito que me cuida, no se me asuste, no es pa' trozarlo La lombra andamos, no nos quemamos, que cuantos somos, pues somos varios Pues esto no hay miedo, nervios de acero para jalarnos cuando debamos Porte fino al aire intelectual, bien el cuello se le ve un torsaleando en clicado Se ve jalado con una morrita acompañado Y pues ya empezamos, con nadie hablamos, pa' transportarnos como diez carros Y aquí se cumplen con los encargos, si coronamos nos enfiestamos ¡Suscríbete al canal!